haber cumplido 5 años de prisión de un penal que para moverse en su interior, por ejemplo al servicio médico, todos los internos tenían que ir acompañados no, 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 ya se va a acabar, bueno esto fue todo por hoy, nos vemos bueno todavía queda un minuto los legisladores consideraron que el mandatario abandonó sus funciones constitucionales, el parlamento convocó a elecciones presidenciales anticipadas para el próximo 25 de mayo me voy a un corte, no se vaya, ya regresamos hey, what the fuck, ya, son las 11, debería acabar hombre nórdico, eres un estúpido me encanta como hueles el sistema nordic freeze de nórdico me protege del sudor y mal o no se llama hasta que me acuesto power up gamers el chavo kart ok, esto me da un poco de esperanza, el chavo kart de que habrá power up gamers a partir del 21 de febrero chavo kart ah, elige estar bien contigo un mensaje para los gamers gorditos yo si cumplo mis propósitos de año nuevo, por eso no uso el coche cuando voy a lugares cercanos no regreso mucho más rápido aquí a la oficina elige estar bien, muévete gracias Toño de Valdés ajá, malditas películas nooo tanto que esperé tanto tiempo, tantas semanas y nada son las 11, son las 11 con 1 son las 11 con 1 no puede ser posible las 11 con 1 las 11 con 1 las 11 con 1 las... ah... ah... ahí está 11 con 1 11 con 1 a ver a ver Foro TV 11 con 1 ¿dónde está? ¿dónde está mi programa de videojuegos que me prometieron? ¿dónde está mi programa? de videojuegos que me han prometido sí, nos vemos ¡ah! más películas maraditas películas mexicanas de bajo presupuesto que a nadie le gusten ¿tú no sales en los comerciales? ¿tú no sales en los comerciales? ¡le morro y diles soy tu fan! ¡ser feo es... ¡pachos model! ¡dame dos... ¡pachos model! o sea... ¡una venta de vainilla! ¡dos pais de queso! y... ¡dos pais de queso! y... el calor fresco sea el live ¡bicho estibido! y ahora el teletón ¡ah! lo voy a quitar ¡ah! ya estoy... ¡no puede ser! ¿dónde está Power Up Gamers? a mí me prometieron un programa un programa a las once de la mañana por Fort TV y aquí estoy yo como stupid como stupid como beer stupid esperando al buen Gus aquí a mi amigo Gus Rodríguez ¿y qué recibo a cambio? eh... ¡porquería! bueno, ese actor me cae bien pero... ¡ah! ¡what the fuck! todavía no hay nada ¿por qué? a ver ¿qué está pasando? ¿por qué no hay programa? más comerciales estúpidos del tío Nacho ¡ah! no quiero... ver Power Up Gamers Fort TV aquí nos vemos se supone que ya debe empezar pero se extendieron las noticias por lo del Chapo Guzmán es lo que estoy leyendo en los foros ¡ah! no puede ser ¿a qué hora es? creo que nos están trolleando troll, troll, troll troll, troll no puede ser ya ok las noticias de las 10 ¡a las 11! ya ¡ah! sí 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 ¡ah! Puro TV sí Power Up Gamers 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 Game Over Nintendo Maniaco dijo Nintendo Maniaco La recompensa más allá del Game Over Wow, es el chavo Javier Power Up Gamers Power Up Gamers No manches, el Uli dos Mac, ¿vieron eso? Está bien actual este madre Sí Andrea Orochi, ¿quién carajo es ella? Bueno, está guapa Oh, Goosey Mega Man El morrillo Bueno amigos, yo los dejo porque si grabo todo el programa esto va a ser ¿Cómo se llama? Va a ser plagio de copyright Así que ahí nos vemos en Castlevania Adiós, te cuidan, yo soy Luan Y esto fue mi reacción de Power Up Gamers El gran estreno, nos vemos Tético, cuchillos, agua bendita Tético, cuchillos, agua bendita